Brothers, el 89.8% de las personas que están viendo este video no están suscritas al canal Recuerda que hay una promoción activa, si te suscribes en este preciso instante Estará recibiendo la puerta de tu casa un chocolatito caliente para que no pase frío Esta navidad es completamente invisible e imaginario Así que suscríbete y de paso activa la campanita de notificaciones Para que te lleguen todos los videos que estés subiendo al canal y no te pierdas de nada ¿Qué onda bros? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien En el video vamos a hablar de todos los cambios en esta actualización o en este parche de Fortnite Battle Royale Así es mis queridísimos panas, el día de hoy tocó actualización que es la 19.20 de Fortnite Battle Royale Así que vamos a estar hablando de todos los nuevos cambios, cosméticos, entre otras cosas Que estarán llegando en estas próximas semanas a Fortnite Esta si no me equivoco sería la tercera o cuarta actualización de este capítulo Así que veremos qué es lo que nos trae Y antes de ir con toda la información recuerda que puedes usar el código SAXMR en la tienda de Fortnite Para apoyar el canal te agradecería un montonazo y te daría un besito en la frente Recuerda que con eso come el gatito un mes más Si compras algo recuerda mandarme la captura a mi servidor de Discord o a mi Twitter o a mi Instagram Para saludarte en un próximo video junto a otras personas Así que recuerda código SAXMR en la tienda de Fortnite Y bueno ahora si vamos a comentar todo lo nuevo de esta actualización Y como lo hacemos en cada video de este tipo Vamos a ver primero los nuevos cosméticos que los estarán viendo a partir de ahora en pantalla Como pequeño spoiler en esta actualización no tenemos demasiados cosméticos Más que una o dos skins nuevas que igual tal vez ya las estarán viendo Como la reina de corazones que luce bastante interesante Y también esta skin de chica con tonos rosas que no luce nada mal Entre otros cosméticos como grafitis, picos, emoticonos lanzables entre otras cosas más Creo que lo más destacable en cuanto a cosméticos en esta actualización o parche Serían los que están relacionados con el pase de batalla de este capítulo Ya que como podrán observar en esta imagen Primero tenemos nuevos aspectos para la skin de la fundación La cual ya se estará lanzando pronto dentro de Fortnite Si no me equivoco este jueves ya estaría disponible para desbloquearla Como ven ahí podemos observar cuatro aspectos De los cuales ya sabíamos que iba a tener uno Los otros tres que están hasta la derecha no los conocíamos Y también relacionada con este skin salió este gesto Con el cual vamos a poder quitarle la máscara Y verle toda la calva ahí a la roca dentro del juego En la imagen anterior donde vimos los aspectos de la fundación También pudimos observar un montón de máscaras que van a estar relacionadas con la skin de Haven Que esta pues es una de las más básicas del pase Pero creo que con estas nuevas máscaras que son bastantes le da un pequeño plus Como ven son un montón de máscaras que también próximamente vamos a estar consiguiendo dentro del juego Y la manera en la que las vamos a conseguir es con este ítem que estarán observando El cual al parecer va a funcionar bastante parecido a lo que es los botes de tinta Que teníamos para el skin de Atunado en la temporada pasada del capítulo pasado O sea que los vamos a estar consiguiendo en cofres o entre otros lugares Para poder canjearlos por estas máscaras Y por último en esta sección de cosméticos Tenemos este nuevo fondo de la tienda de Fortnite Que está relacionado al parecer con una nueva colaboración O con un lanzamiento de alguna skin Este fondo dorado o naranja Y si eres de altónico pues lo verás de otro color Pero bueno este está relacionado con una nueva skin Que se estará lanzando próximamente al juego Aún no se ha filtrado o aún no se ha dicho de qué se trata Pero por ahora luce bastante interesante Ahora pasando de tema en esta actualización Tal cual no tenemos nuevos ítems o nuevas armas Pero sí una que regresa a Fortnite La cual tal vez después de esta actualización Y que los servidores estén arriba Pues la vamos a tener dentro del juego Esta nueva arma que regresa tal vez sea para la alegría de bastantes Ya que es una escopeta Y estoy hablando de nada más y nada menos Que la escopeta pesada Que viene con todo para este capítulo número 3 Esta va a estar un poquito nerfeada Si no me equivoco O sea no va a tener las mismas características Tal cual que tenía antes Pero pues regresa al juego Siento yo que en vez de traer una escopeta antigua Pudieron inventarse una nueva Pero bueno no me quejo Las escopetas de este capítulo no se han caracterizado por ser muy buenas Aunque a mí me gustaba la idea Que tal cual no te deletearan del todo Pero bueno ya veremos cómo se acopla esta escopeta Con los demás ítems de este capítulo A ver si no es demasiado rota Ahora pasamos con nuevas ubicaciones dentro del mapa Que hay una bastante interesante Que se ha filtrado en esta actualización Van a estar reviendo el mapa ahora mismo Que aunque no noten cambios a simple vista Les estaré mostrando esta nueva ubicación Que estará cerca de la parte izquierda superior del mapa La cual será una cueva o una gruta parecida A la que teníamos en el capítulo 2 temporada 2 Por ahí la que era donde estaba la skin de Brutus Estarán viendo un video de esta ubicación Para que pues puedan ver cómo es antes de que salga También relacionada con esta misma Se han filtrado como por ejemplo una nueva tarjeta Con la cual al parecer vamos a estar abriendo una bóveda Y también este nuevo NPC Que estará llegando al juego próximamente Todavía no se sabe si es que va a estar tal cual en esta ubicación Pero la verdad que luce bastante interesante Y me encanta que estén metiendo cambios al mapa bastante seguido Que aunque ya me parecía bastante bueno las ubicaciones de este capítulo Pues que metan más y más me parece muy muy bueno Y bueno hasta aquí vamos a dejar el video de hoy Estos son todos los cambios que tenemos hasta ahora De esta actualización 19.20 de Fortnite Battle Royale Espero que te haya servido este video para informarte De los cambios de la actualización Si es así recuerda dejar tu pequeño like por ahí Que no te cuesta nada darle al botoncito Y también suscribirte si es que eres nuevo Antes de despedirme quisiera mandarle un saludito A mis queridísimos forajidos del canal o miembros Y también a mis suscriptores de Twitch Así que un saludito para Cross Para RodriGamerZog Y también para Sparkyardust Teterramon y TheRay Muchas gracias por apoyar al canal A todos se les agradece un montonazo Ya que estoy mencionando mi canal de Twitch Puedes ir a seguirme Estamos haciendo directos por allá Para que pues te pases un rato Estamos jugando Fortnite, Valorant Entre otras cosas Así que si quieres jugar un rato Pues puedes ir a pasarte El link te lo dejo en la descripción de este video Al igual que vas a poder encontrar Mis redes sociales Tanto mi Instagram como mi Twitter Que ya estoy mucho más activo Por esas dos redes Puedes ir a seguirme en la que tú prefieras Y por último pero no menos importante Recuerda que te puedes unir Al servidor de Discord del canal Que por allá estamos hablando todos los días Le digo sobre nuevos videos y directos Así que si quieres formar parte de la comunidad del canal Te recomiendo que te unas Y bueno sin nada más que sí Nos vemos en un siguiente video o directo Hasta luego Adiós Bye Antes de despedirme Quisiera mandarle un saludito A mis queridos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!